a su baja suspensión de las elecciones municipales y el gran fraude que se argumentó. El técnico está demandando a la Junta y el coronel que lo vincularon a eso lo ascendieron y es hoy general que está demandando también a la Junta por haber dañado. Y no hay nadie señalado como culpable. Entonces para evitar crisis así yo estoy de acuerdo, eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Le están negando la posibilidad entonces a que persona, porque parece ser que como nosotros estamos acostumbrados a ver que los que forman parte de los partidos políticos, la mayoría son gánster y que los relacionan con el pillaje. Dentro de los partidos políticos hay gente seria, hay gente honesta, hay gente capaz que puede ser propuesta. Y me resulta extraño, pero eso tiene una razón de ser. Parece ser que a Hipólito le dijeron, mira, te complacimos con todo. Te hemos puesto a tu hija, te hemos puesto a la hija, te hemos puesto a tu nieto, hemos puesto a quien era tu seguridad como ministro de defensa. Bueno, o sea, te han complacido en todo, ¿no? No te vamos a poner a Edi Olivares. Es lo que yo intuyo, porque cuando el presidente del partido dice que mantenemos el perfil de que sea independiente, que es lo que hemos aspirado, entonces usted le está negando la posibilidad a un hombre que formó parte de la junta, como es Edi Olivares. Tiene todas las condiciones para presidir esa entidad. Pero parece ser que, y está siendo propuesto por 102 diputados, hay más de 10 organizaciones de la sociedad civil que lo proponen. Entonces, quienes lo están asqueroseando, es su propio partido. No le veo como una especie de lógica, porque si ustedes quieren ser más papistas que el Papa, es muy probable que si pongan a un ilustre, como pasó con Julio César Castaño, nos metamos en crisis. Tampoco es que pongan a un fanático loco como Morel Cerda, que nos metió en otra crisis con el famoso conteo con los palitos, que nos volvió locos también y el país entró en una crisis. Tampoco es porque hemos tenido personas notables como Estrella Sabalá, dirigiendo la Junta Central Electoral, de manera ejemplar, para que ustedes tengan un ejemplo dentro de las personas ilustres que hemos nosotros mencionado. Aparecen muchísimos profesionales. Hay una lista de 400 que se han sometido. Pero lo extraño más resulta en ese sentido es que teniendo una persona que maneja el tema, que conoce la Junta, que fue juez, que tiene la experiencia, que mostró en momentos de crisis una personalidad recia y planteamientos claros, como Edith Olivares, no se pueden celebrar elecciones en el extranjero. En el momento de una crisis, le digo, hay que celebrar las elecciones en el extranjero. Pero la diáfora constituye prácticamente un millón de dominicanos prácticamente que tienen que votar en las diferentes demarcaciones geográficas, circunstricciones electorales en el extranjero. Cuando se presentó el problema de la famosa sentencia aquella para aplicar y se generó el problema con la crisis de la ley migratoria, bueno, tuvo posiciones importantes. Yo digo, bueno, ahora le están negando la posibilidad de formar parte de la Junta. Tiene que ver eso con que no quieren darle más caramelo a Hipólito, pero yo creo que, aunque mi aspiración es que la dirija un ilustre, pero fácilmente ponemos a ilustre hay un déspota y tenemos nosotros una gente sin experiencia de vida, sin el carácter que requiere el manejo de los temas. Y más ahora que la Junta Central Electoral, con la creación del Tribunal Superior Electoral, ha quedado supeditado a tres aspectos prácticamente. A contar votos, al manejo y dirección de las oficialías de Estado Civil y la dirección de las elecciones, porque todos los procesos conflictivos que tengan que ver con impugnaciones, con apelaciones, todo va al Tribunal Superior Electoral, incluso las elecciones que tomaron en determinado momento. Yo le pongo un ejemplo. Vamos a tener el voto preferencial solamente en cinco provincias, en las que el PLD es importante, en las demás no. En esa va a ser el voto digital y en las demás manual. O sea, un tollo. Y a cada rato corriendo esto. Para evitar meternos en crisis, debe ponerse ahí una persona comprometida con la sociedad, pero con capacidad. Y le voy a decir algo, para que no sea más papita que el Papa. Así como el PLD, usted quiere marcar historia y quiere poner gente de la sociedad civil, pero ponga a la gente suya también, para que después no le hagan coca en las elecciones. Ponga gente comprometida con usted y su partido, el que lo llevó ahí al poder, y su PRM. Es mi humilde opinión. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Es para avisarle a la comunidad Ramón Límate que mañana a las 8 de la mañana habrá misa en la Capilla de la Altagracia. Muy bien, ahí está. Gracias por utilizar este programa. La Capilla de la Altagracia, todo el mundo sabe que queda en la calle Salcedo. Bien. De San Francisco de Macorís, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Le completo a la señora el aviso. Bien. Termino diciendo esto. Lástima que interrumpimos el comentario. No me gusta hacerle que la gente que nos llama, pues, espere. Pero la idea es que usted tiene que poner gente de compromiso. En el momento en que se presenta la oportunidad, queremos un ilustre, porque tiene que poner a una persona de su partido que dirija la Suprema Corte de Justicia. Así como puso una procuradora, que para mí, el doctor Rigardo Nieves, podría hacer un papel mejor. Vamos a ver el tiempo. Ella era mi segunda elección por el asunto de la vendetta. Pero vamos a ver cómo se comporta y cómo van los expedientes de corrupción y, en definitiva, qué logra la República Dominicana teniendo a Miriam Germán Brito como procuradora. Y a Jenny Berenice Reynoso en una de las dependencias de las fiscalías del país. Ojalá que usted no se pierda y entienda que en los momentos de crisis, de juego y de tránsito, tiene que tener figuras claves en la Junta. Y eso no hay que ser analista en el Tribunal Superior Electoral, en la Suprema, en la Cámara de Cuentos y hacer como hizo el PLD, que se blindó en todo. Se blindó también que todavía su Ministerio Público es el que dirige las investigaciones del país. Buenas noches. Perfecto. Pues vamos a comenzar con esa inmediatamente. Bueno, perfecto. Miren, no voy a agregar más. Dejo el comentario ahí. Cada quien dirige su país como cree. Pero si usted quiere ser muy independiente, fácilmente le pueden jugar coca. Un presidente que no tenga la dirección de los cuerpos castrense y la fidelidad, para que usted me entienda, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Ejército Nacional, los cuerpos castrense, el DNI y que tenga todas esas entidades con gente de su confianza, preparada para su confianza, en momentos de crisis puede tener serio problema y le pueden armar a usted ahí pequeño boicón interno como yo estoy viendo que han querido armarle. Tenga cuidado con la gente del PLD y tenga cuidado con dormir cerca del enemigo. Que yo le dije a usted, el primer enemigo que usted tiene fue quien usted eligió como aliado, Leonel, lo ha demostrado el tiempo. Él creció y está creciendo a costilla de lo que usted le permitió crecer. Iba a ser un pusilán y me iba a salir de ahí al zafacón de la historia y cuando se fue del PLD, que no se fue con nadie, ni siquiera a sus mejores seguidores, que ahora que se están agregando porque el PLD está cada vez más dividido, con un Danilo que sueña con volver y se le han revelado las bases tan hartos de los dictadores. No hartos, no. Hartos de los dictadores. Y el PLD no quiere ver más a esa gente porque hay muchísima gente talentosa ahí y este quiere seguir siendo el líder. Y todo el mundo sabe que Danilo tiene condiciones de todo menos de líder. Un hombre que ni siquiera para el discurso ha hablado. Comete muchísimo error pero leyendo se equivoca. No ha tenido ese don tampoco. Y el que tenía el don que era Lionel se convirtió en un traidor a la patria, en un enajenador de los bienes nacionales. Entregó nuestra electricidad, entregó Corde, entregó nuestro oro a la barrigol, entregó a la a Falcón, a Estrataníquel, la explotación de níquel y demás, nuestra mina de sal, nuestra playa, nuestro río, Loma Miranda. Oye, ¿qué más va a quedar la República Dominicana? Y ya Luis Abinader vendió el resto y lo va a privatizar muy pronto. Entonces, tenga cuidado, no vaya a hacer cosas y en posiciones que usted tiene, tenga cuidado también, presidente. Yo vi a David Collado haciéndole un daño muy grande que a propósito David Collado con todo con todo el crecimiento que ha tenido David Collado es un creído que se integró a los últimos 15 días de campaña. Él estaba jugando a que usted perdiera porque él entendía que como fue alcalde de Santo Domingo sin él usted perdía y se integró a última hora y veo que está solicitando para poner en las agencias del Ministerio del Turismo que él dirige a los hijos de papi y mami de la UFI. Él está tirando una vaina con la gente humilde. Él está haciéndole parece un trabajo en contra. Tenga cuidado que el sueño de ese joven para el 2024 es la pirada a la presidencia de la República con los vicinos detrás. No se olvide de eso que usted puede dormir con el enemigo. Duerma desde la presidencia con unos abiertos y otros cerrados y quiera todo el mundo pero no confía en nadie ni humilde opinión. Y tenga todos sus servidores bajo observación y al que le falle quítelo que no le tiembre el puso y la muñeca. ¡Gracias! ¡Gracias!